... Apoyar el trabajo de las fiestas de nuestra región y particularmente de Ayotzla. Les decía, este jaripeo haciendo números aproximadamente, yo creo que está rebasando el medio. ¡Gracias! 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 En sus cuerpos muchos golpes, pero los curó el aplauso. En su corazón la fe porque Dios es por delante. En el botín las escuelas para ser más elegantes. Y en sus mentes un sueño grande que darle al toro para emocionar la gente. ¡Ángeles del infierno! ¡Tienen ley a la muerte! ¡Confían en su buena suerte! ¡Este es su camino, su verdad, su destino! ¡Cambiaron lápices por chaparreras! ¡Cuadernos por escuelas! ¡Y salones de clases por jinetear en todas las ferias! ¡Conócelos ahora! ¡Estoy hablando de la palomilla más joven y espectacular de México! ¡Ángeles del infierno! ¡Ángeles del infierno! ¡Ángeles del infierno! ¡Aquí está Ángel Martínez! ¡Ángel Martínez! ¡El Charrito de Santa Cruz Agua Escondida Puebla! ¡Con sus ángeles del infierno! ¡Con esto y con más fundamento se presenta para ustedes... ¡Los toros del Rancho San Miguel de Oaxaca! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso para Rancho San Miguel! ¡Con el mayor sabor oaxaqueño! ¡Los toros salvajes del Rancho San Miguel de Oaxaca! ¡Carrito cuando se reúne gente conocedora del mismo! ¡Hoy hay gente que sabe mucho de cariño! ¡Y por respeto a ti, Virgen de la Concepción! ¡Esta no es calle! ¡Calle para escuchar tu voz en las alturas diciendo! ¡Pasa! ¡Quédame mi hijo mío! ¡Tu boleto de entrada ya está parado! ¡Y en el nombre de serios! ¡Que viviente de ganaderos, caporales y públicos en presente! ¡Pagaditos sean parados por tu falta de protección! ¡Así sea Dios! ¡Venga el aplauso! ¡Venga a Diana y que se venga el primero de la tarde! ¡Venga a León de Amor a San Lucas! ¡Venga a León de Amor a mi corazón también, hombre! ¡Que se escuche el aplauso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos de Joría! Ahí está, regálenme un aplauso para el ganador y el jinete. Cuidado con la gente de Alabama, de la gente de Joría, pero que reconoce la vida de los jinetes. Regálenme otro aplauso para Jonathan y todo el comité para consentir a Rancho Viejo. ¡Eso! ¡Aplausos de Joría! ¡Aplausos de Joría! ¡El tifo no sigue arriba! ¡Pero vaya a pasar! ¡Aplausos de Joría! ¡Aplausos de Joría! ¡Aplausos de Joría! Allá, ustedes son los actores importantes. ¡Venga el aplauso para el ganador, pero también al jinete! ¡Venga el aplauso! ¡Y por Tijolito de Ayutla! La foto allá, hijo. Adicción garimpellera. eso como tenía que ser ah ¡Gracias! 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 ¡Es un lado de Jaripeo! ¡Es tan mejor! Y te va a entregar un premio de mil pesos. ¡Gracias! 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 ¡Buen! ¡Muy amado! ¡Este ritmo, hermano! ¡De su lugar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Buen! 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 ¡Buen ¡Aplausos a Rancho San Miguel y a Sierraño de Chichila! ¡Que se escuche Ayotosta! ¡Venga el aplauso! ¡Un aplauso! ¡Voy para allá! ¡Profe, cómo se llama? ¡Se me olvida su nombre, profe! ¡Aquí viene a Jonathan, entregando los mil pesos! ¡Venga el aplauso para Jonathan Jr., para Alicia! ¡Aquí viene una foto, por favor, ahí la edición garimpeyera! ¡Tome nota, por favor! ¡Qué pasó, compadre! ¡Hay premio! ¡Aquí viene a la gente que sigue la edición garimpeyera! ¡Hoy desde Ayotosta para el mundo! ¡Los Toros Salvajes de Jorge Pineda contra los Ángeles del Infierno! ¡Voy desde ella! ¡Hoy desde el momento delance! ¡Los Toros Salvajes de Jorge Pineda contra los gr Bianca! Así que hoy vamos a estrechar la mano como muestra de camaradería, deseándonos hoy feliz retorno muchachos. Y pero antes, vamos a dar la despedida como la hacemos en Guerrero, con el sombrero en la mano y hasta luego compañeros. Ven el aplauso para el rancho San Miguel y los ángeles del infierno, que Dios los bendiga y que a nosotros no nos olvide. Buen retorno muchachos, querreño, Gustavo, saludarlo hermano, ángel, gracias. ¡Conse! Ahí estamos, saludos compa, chulada, eso, mi amigo pequeño cayó, pero de un torazo. Bueno, feliz retorno a todos, los dejamos en buenísimas manos de...